Muy buenas a todos y seguimos con el príncipe de Persia y nos quedamos aquí en el sitio este del agua y antes me he equivocado y tengo que repetir el episodio otra vez completo pero bueno, como ya sé lo que tengo que hacer voy más deprisa y ya está aquí salen muchos laguillos venid a mí, venid a mí venid a mí vale, ya está venga, ya está ahora hay que coger, hay que subirse aquí arriba y engancharse a la cuerda esta que hay aquí empezamos bien, ¿sabes? ahora me cago en la leche mirad un poquito menos ahora, ahora zinga ahora bien ahora hay que ir a esa cuerda y desde esa cuerda y de esta cuerda bien hay que ir a la cuerda esta de aquí joder joder esto me pasó igual no sé por qué a veces se engancha es porque no no estoy abajo de esto venga ahora bien y ahora acá bien ahora es tan fácil porque nos venimos por aquí y cogemos esta nube de aquí ahora esperamos a que eso salga y nos subimos aquí creo que la que me he pasado estaba allí bueno da igual la cosa es que me tengo que subir aquí nos matamos a dos pesados estos venid a mi venid a mi y ahora nos tiramos y nos tiramos vale ahora cogemos lo que es esta ruca bueno esta ruca esta cosa de aquí nos tiramos ahí vamos venid venid a mi vale venga cogemos ahora esta y ahora es lo que voy a leer porque antes me he visto que me he pasado y después tengo que repetir esto una nube de esta de pulvo voy a ver donde está vale hay que venir por aquí y de aquí a que está aquí y hay que llegar bien aquí a donde tiraste la caja hay que saltar aquí y hay que llegar hasta la viga si la viga esta venga para saltar la cuerda esta cuerda bien y ahora hay que entrar en la puerta dice saltar de esa de viga en viga de puerta hasta llegar a la puerta a ver es que no se que puerta eh quieto quieto ahora para abajo joder macho ahora hasta la puerta pero es que lo que no se yo es si es si esa puerta era que estaba antes o no esa creo que no creo que no porque porque si no se hubiera caído el reto o sea en esta puerta donde tengo que ir a ver para arriba es donde tengo que ir a ver a ver vale si es por aquí ahora veamos salto 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 voy a caer aquí anda anda esto es lo que esto es lo que me había pasado antes ahora tengo que llegar otra vez a ahí y a hacerlo y lo voy a hacer encantado venga vamos uno dos hacía tiempo ya que no veíamos de todo de vida después de este me pasaré el arma de guerrero que ese sí tan chulísimo y creo que era más largo con su boss final y las dos coronas lo que pasa es que entre medias subiré un momento que voy a ver vale vale ahora sí es como iba yo ahora sí ahora que hay que hacer es saltar a esta cuerda y subir para arriba subimos y ya está aquí antes me han matado porque salen mucho ya empezamos a dar ya empezamos a dar ya empezamos a dar pulculo 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 Vaya que lo parió, madre que lo parió, hasta que no ha revivió el otro y no ha parado y me da, ¿sabe? Se mató y ahora sabía que falta un burro Vale, vamos Por más no hay que agravar uno Vale, vamos a recojar este ¿Qué hace? Que no le ha dado Vale, vengamos Super cámara ¿Cómo no? Oh, dale, que cámara de mierda esta, tío Venga ya Vale, déjame, venga ahí Creo que este es el último Si A volar Cogemos la nube de polvo y ya tenemos que tener el 62 Y grabamos Por dios, yo a ver si voy a grabar Porque ya es la segunda vez que hago esta parte Bien No Bien ¿Todavía hay más? O bueno Vengo Un momento Que tengo que hacer una cosa Perdón, ahora me estoy soltando grabando Porque Quiero borrar el archivo Un momento, please Un momento, please Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez Quiero borrar el archivo que he grabado antes Porque si no Un momento, ¿vale? Porque Porque no quiero que Equivocarme luego al subir Y cuando estéis editando Vale, este es el que tengo que borrar un momento Este borrado Vale, ya está Llevo 11 minutos Y antes había tardado un cuarto hora Vale, vamos bien A ver, entramos y Ta, 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 tarara Venga, aquí hay agüita Agüita buena Venga A ver Aquí ya no hay magna Así que Oh Una cuerdecita Hostia, ya sé lo que tengo que hacer Lleva difícil Esto va a ser complicadete, eh O que tengo que O que tengo que Ese es eso, eh A ver Eh, aquí Uno Dos Ah Vale Vale Corazón hay para grabar ahora Pronto, ¿sabes? Nada más El 65% ya Vale, ahora ¿Y ahora? ¿Aquí? ¿Quién inventó estas trampas? ¿Quién? ¿Quién? Vale 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 ¿Qué pasa aquí? Un momento Vale, a la derecha ya hay una nube de arena Vale, aquí Yo creo que esta ya tiene que ser la última, seguro A ver Un momento Que lea si hay Vale Ahora vamos a tener que luchar Con mucho, mucho, mucho zombi Según pone Que bueno, a ver Que bueno, a ver Esta loco Que lo de al L1 Y no me funciona Vale, ahora, a ver Vale Vale Ahí Saltamos 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 Vale Ahora como hay que entrar Osea, cuando hay mucho zombi Y pone que hay agua también Que no hay nada No hay nada Joder Ya dejo que los pituites Tienen a todo luego el pesado Joder Ah U U U U U U U U Vale Toma ya Bombas Vale, mira que hay agua, así que eso es bueno Al menos hay agua Vale, vamos Ahora los ya tienen bastante bien Las mujeres siempre miran, es que son muy rápidas Vamos a empezar a gastar esto de luna Lo que sea, que sea, que sea que sea De luna Ya, hostia, ya está No os tomen, no os tomen Vamos a grabar y... Bueno, vamos a curarnos y grabamos A ver, si hay ahora algo más por aquí A ver Hay una nube de polvo De arena Primero hay que ir por la... Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez Y hay que romper dos paredes Hay que ir por la cortina de la... A ver Por la cortina de la izquierda A ver Izquierda A ver, la cortina de la izquierda ¿Qué coño? ¿Aquí? ¿Esto? No No Aquí hay... Vale 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 Aquí no es Yo creo ir ahí Ahí es donde yo quiero ir A ver No Mierda A ver A ver La cortina de la izquierda Es esto O sea, está aquí Esta es la cortina de la izquierda Y hay que romper dos paredes Dice ¿Esto? Vale Por aquí te la cae una nube de polvo Un momento ¿A dónde están? Aquí Bien Y le damos a la palanca Ahí Ahora Bien Vale Ahora Hay que ir por este lado Uy cha Ahí está Venga Ahora hay que ir aquí Hay lo que hay que liar No A ver Aquí ¿Y qué hay? Ahí no hay nada Supongo que aquí sí hay Aparte De esta nube de polvo Ayudadme Ayudadme Para Ya voy Aquí Ya lo saqué a Augusto ¿Sabes? ¿Qué? ¿Puedo? Lo saqué a Augusto Hay que ir Ya lo saqué a Augusto Y si no ¿Cómo coño nos la ha matado? Cada vez va saliendo más y nota que ya no estamos esperando al final del juego. Voy a recuperar mi vida, por si las moscas. No tiene pinta de interruptor. 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 Espera. Ahora sí. No tiene pinta de interruptor. Venga. Vamos ahí un poquito más. Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez. Amor mío. Te lo ruego, no me abandones. ¿Qué me habéis llamado? Nada importante. Lo que sí importa es que sé cómo llegar a la Torre del Alba. Claro. El reloj de arena. De acuerdo. Pero esta vez que os conto a mí, prestad atención. No puedo pasarme todos los días a buscarlos. Venga. Lo que no entiendo, digo yo, es que cuando venía para acá... Aquí he encontrado una de esas de... Aquí había un de esos. Y no lo ponía en la guía. Bueno. A ver. Sí. Parece que aquí... No hay nada. Vale. Vale. Ya sé que ahora hay un durísimo combate. Un durísimo combate. Venga, Fara, entra por ahí. Bueno. ¿A qué esperáis? Tengo miedo. ¿Qué pasa si me meto en apuros y tenéis que venir a buscarme? Por favor. ¿Queréis decir que de verdad necesitáis mi ayuda? Sí. Ah, bueno. En ese caso. Venga. A ver la puerta, please. La puerta está abierta. Gracias. Vamos a ver ahora el durísimo combate. Tenga miedo. ¿Qué pasa si me meto en apuros? ¿De qué me suena la voz del príncipe? A ver. A ver. Por aquí. Venga. ¿Estáis ahí? ¿Estáis seguros de que no os estoy entorpeciendo? De acuerdo, de acuerdo. Bien. Ahí está. La sala del conocimiento. La sala del conocimiento. Debemos de haber salido por el lado equivocado de los baños. Tendremos que retroceder por el Palacio Real. De acuerdo, pues. Encontremos la salida. Vale. Aquí está el durísimo combate. Y una vez que lo pasemos y grabemos, lo dejo por aquí. Venga. ¡Atención! ¡Joder! Vale. La gente vivió. No fue poco tiempo. Lo bueno es que hay agua ahí al lado. Hay mucha fuente. Ahí déjame que me concentre. En realidad. Mira aquí sí. Zumba. Vamos a salvar... Vamos a ayudar aquí, ya. ¡Venga! ¡Vamos más! Un raso un poco muy durísimo No lo colore, di que sí ¡Vamos! Me queda media vida Voy a ponerte A ver si no hay muchos más Sí, pues sí que hay, hay más Podemos mientras salen Todavía no vas a hartos trozos de las fuentes sin que hay más fuentes de vida De las que te aumentan la vida, digo ¡Vamos! ¡Atención! ¡Venga! Muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Ahora ya está, acabó Venga, voy a grabar y ya lo dejamos por aquí Porque veo que esto va a ser un buen puzzle Y ahora deberíamos tener ya una vez que grabemos el 69% ¿Vale? Ahora lo miraré yo a ver si es verdad Así que nos quedamos por aquí ¿Vale? Adiós